¿Qué es la nueva ley en telecomunicaciones? Una nueva ley en telecomunicaciones implica no sólo la posibilidad de aprovechar el enorme potencial económico que representa la industria de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Sin duda también implica la posibilidad de ensanchar los espacios de la democracia. Y en esa perspectiva, dijimos la semana pasada, los medios públicos ocupan un lugar central en el diseño de esta nueva estructura normativa. Sin embargo, hay otro elemento, una alternativa de comunicación que tiene una función constatable en la sociedad mexicana. Son las radios comunitarias, las emisoras que tienen o que representan un espacio de comunicación alternativo que vale mucho la pena que se incorporen en esta nueva estructura legal. Tradicionalmente los radiodifusores se oponen a la existencia de estas alternativas y luego paradójicamente se la pasan pugnando por su persecución en virtud de que no se encuentran en el marco legal. Por eso, uno de los nudos principales que actualmente existen en las negociaciones entre los partidos y el gobierno son precisamente las radios comunitarias. Aquí en Etcétera, una vez más, refrendamos la necesidad de que estos espacios alternativos de comunicación se abran paso como parte también de la libertad de expresión y sin duda también de la manifestación de las múltiples expresiones heterogéneas de la política, la cultura y la economía en cada uno de los rincones del país. En suma, las radios comunitarias deben formar parte de la nueva ley de telecomunicaciones y de radiodifusión.